Cinco toritos negros. Toritos negros, tu pez, toritos negros, tu boca, toritos negros, tu bella, y el más negro de los cinco, tu cuerpo, tu cuerpo, toritos negros. Deja que no quiero verte, déjame, déjame que no me quiero. Barrera puse a mis ojos, tus ojos me las rompieron. Barrera puse a mi boca, tu boca la hizo leño, y puse bájera azul, de zarza por a mi cuerpo. Barrera puse a mi boca, en canto sobre las arzas, tu cuerpo, toritos negros. Deja que no quiero verte, déjame, déjame que no me quiero. Cien voces en mi garganta, gritándome que te quiero, que yo mentira infinita, gritando que no te quiero. Pero aunque ponga en barrera, déjame el sabor a mi cuerpo, para que nunca lo salguen. Barrera puse a mi boca, toritos negros, tu bella, y el más negro de los cinco, tu boca, toritos negros, tu bella, y el más negro de los cinco, tu bella, y el más negro de los cinco, tu bella. Y el más negro de los cinco, tu cuerpo, tu cuerpo. Te quiere, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo te quiero! Y ahora viene el momento más difícil de todos. Bueno, después de este momento habrá un momento mucho más difícil que este todavía. Ahora viene cuando lo tenemos que pedir a Rocío que cante la canción. Hemos hecho una votación entre los miembros del equipo y hemos decidido que nuestra canción preferida, de la de Chipiona, era la que le pedíamos para que cerrara. Nuestro espectáculo, nuestra serie, nuestra historia, nuestro lloro, nuestra emoción y nuestra marcha. Cántanos Tengo Miedo, Rocío, por favor. ¿Quieres? Vale. Cuánto de veras te quieres, el miedo es tu carcelero. Tengo miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Tengo miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño, no sé hay días, que sin ti me quedo. Tengo de vida mía, miedo, ¡ay! Mucho miedo Tiemblo de verme contigo y tiemblo si no te veo Este querer es un castigo, castigo que yo he de ser Yo en tus palabras no creo ni en las mías ni tampoco Por tus penas de este loco ya me duele el pensamiento De este puñal que presiento te llenará de agonía Tu alegría y la alegría y lleno, lleno de mí Miedo, tengo miedo 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 Ay, 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 ay Miedo, tengo miedo Miedo, tengo miedo Miedo, tengo miedo No es momento de derivar la emoción de estos instantes hacia un capítulo de agradecimiento No es lógico, además no es normal Solo decir que nos vamos, que nos da un poquito de pena Que nos vamos ligeros equipaje Que como ya les dijimos el primer día No quisimos salvar la copla porque la copla no tiene cura, Dios gracias Se salva a sí misma Se salva sola No queremos escribir páginas en la historia y desde luego no tenemos deseos de ser inmortales Ningunos Gracias porque dicen que yo soy un hombre muy frío y cuando trabajo soy muy cerebral y me emociono con las cuentas justas Pero hoy tengo ganas hasta de ponerme a llorar Lo cual hay que agradecértelo a ti porque lo has conseguido tú Gracias, Rocío Gracias, Carlos Yo quiero dar las gracias a todo tu equipo A todos Desde el señor que está abriendo la puerta Hasta el director Hasta esos maravillosos músicos para los que pido un aplauso así grande como los de esta noche No hay que olvidar que ellos son los artífices de verdad de la copla Nosotros ponemos a lo mejor la perlita, el diamante o la joyita esa, la cuenta Pero ellos hacen todo el aderezo Sin ellos no sería posible que cantáramos nadie para los músicos Tienes un equipo maravilloso Seguidores magníficos de nuestra tierra Que llevan la copla, que llevan la copla en el alma, en la raíz Y la respetan, la ayudan Porque la copla, como todos nosotros, como cualquier ser humano Porque yo considero a la copla el sentir de los seres humanos Siempre está necesitando que la haga reír, que la haga llorar Que la haga seguir adelante, que la haga cantar Gracias a ustedes Y gracias Y gracias Y gracias A todos los señores invitados Que han estado hoy Precioso y cariñosísimo Para con la copla Para conmigo Y sobre todo Mira lo que tengo otra vez de sudores Y sobre todo A otra vez me lo vas a hacer Esto lo voy a coger yo gustito Me lo voy a tener que hacer todos los días Carlos Y sobre todo, gracias A este señor De la escena de la copla A este señor que lleva A través de su emisión de radio El amor de toda España Para todos Para todos los que lo escuchan Para todos los que lo siguen Y también aquí Arriba de un escenario Por derecho Poniendo la cara por delante Y ese pedazo de facha Pone A la copla En el más alto hito Él es Carlos Herrera Nuestro amigo Gracias Gracias Bueno Gracias Este 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 es para ti y para todos los que hacéis la copla, tus compañeras y tus compañeros que han llenado noches inolvidables. Este es para ustedes que nos han seguido noche a noche. Y este me van a dejar que sea para Sanlúcar de Barrameda. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!